¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog. ¡Qué gusto saludarla a mis corazones! Bueno, estamos otra vez en una nueva aventura por un nuevo vlog. A ver cómo nos va. Chicas, el día de hoy me ven un poquito bañada. ¿Por qué? Un poquito bañada. Todavía tengo el pelo húmedo. Porque vamos a comer donde mi hermana, mi viejo y yo y Camila. Nosotros siempre acostumbramos a que de repente cocina mucho. Porque nos gusta cocinar mucho. No mucho de que seguido, sino que en grandes cantidades. No podemos cocinar poquito. Y a veces mi hermana cocina y nosotros vamos, subimos a comer. A veces cocinamos nosotros en la casa y viene mi amiga, mi hermana. Y pues nosotros, yo hice arroz y mi viejo hizo la ensalada. Y vamos a ver qué cocinó mi hermana porque no sabemos. Se supone que si nosotros llevamos arroz y ensalada, pues el manjar está ahí arriba. Les voy a enseñar mi arrocito. Vean, yo hice arrocito y mi viejo hizo la ensalada. Nada más que de último le tiramos el maíz encima. Se nos olvidó. Yo no compré un tray de este para ponerla junto, sino que ni modo. La vamos a llevar ahí. Lo que haya, pues. Y mi arrocito. A ver qué hay ahí arriba. Y bueno, chicas, yo espero que este vlog les guste como todos los demás. Quiero decirles que... ¿Qué quiero decir? Hay tantas cosas que quiero decirles, chicas. Pero mejor al ratito porque ahorita tengo hambre. Déjenme ir a comer y pues ya luego que esté con el estómago lleno, ya les digo qué es lo que les quiero decir. Me traje ensalada de papa que se me olvidó enseñarles. Y mi hermana hizo pollo. Vean. Pollito como al horno. Como así como guisadito, pero en el horno. Y también hizo una pierna de cerdo. ¡Qué rico! Soy que le caigo encima, chicas. Y pasta. Pasta con espinaca y jamón. Pasta blanca. Nosotros, amores, cocinamos siempre montón. Somos así porque invitamos a Mundo y a Raimundo, a la vecindad del Chavo del Ocho. A todo mundo. Y esa pues ya es costumbre de nosotros porque mi mamá es igual. Mi mamá ya cocina. Les voy a contar que mi mamá en Navidad hace tamales. Y hace 100 tamales. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, ya está diciendo. Coman tamales que ya no hay. De 100 que ha hecho. A veces hasta 150. Pero es que tras que los tamales están, los cojines de mi hermana. Empieza que 5 para Julana, que 5 para Sutana, que 5 para la abuelita, que 5 para la vecina, la hermana. En Crístola, todo mundo. Y nosotros, nosotros nos quedamos a comiendo un tamal. Porque el siguiente día, el 25 ya no hay. Y a mi mamá nos ha regalado todo. Y pues ya nosotros somos igual. Cocinamos para todo el vino. En la vecina del Chavo del Ocho, digo yo. Les voy a grabar al ratito que estemos comiendo. Mi vieja anda por ahí. Me lo traje a la fuerza. Ven que ya no le da pena salir. Y aunque le dé pena, se tienen que acostumbrar. No debemos al ratito, pues, mis hermosuras. Vean quién está aquí. Saluda. Hola, vlogs. Ese es mi sobrinito con el que hicimos, no sé, echado gelatina en el pelo. Anda greñudo. Este muchachito, aquí donde lo ven, es mitad mexicano. Se nota, se nota. Y mitad catracho. Porque su papá es mexicano y mi hermana, pues, es catracha. Con él grabamos a... ¿Cuál fue el que grabamos, vlogs, hijo? Los dulces mexicanos. Ah, probando dulces mexicanos. Lo grabé con Camilita y también con él. Así que si no lo han visto, las invito a que despleguen para abajo un poquito. Y puedan ver el video cómo nos divertimos. Nos vemos ahorita, porque ya andamos hambre y vamos a comer. Hola, chicas. ¿Cómo están? Feliz martes. Bueno, hoy es martes por aquí. Bueno, también sé que también por allá. Bueno, no, mentiras. Por allá es miércoles. Ya hoy día son las 10 y 28 de la mañana. Ya no les pude grabar ese día, muchachas, de los primeros clips. Pues, porque llegó gente a casa de mi hermana y, pues, ya no. Ustedes saben, a todo mundo le gusta que le pongan una cámara enfrente. Si todavía yo no me acostumbro, imagínense, pues, otra gente. Ya no les grabé por eso, pero hoy día, ustedes saben, ya les comenté que no ando como que... Como también, pero estoy tratando de echarle ganas y, pues, yo sé que cuando uno empieza a cosechar bendiciones, pues, empieza, como diría mi mamá, el diablo, a revolverse. Pero, bueno, Dios sabe lo mejor, ¿no? Hoy día voy a ponerme a limpiar, chicas. Tengo la casa. Ayer no hice nada. Antier no hice nada. Si les enseño, van a decir que cochina la Karen. Tengo un tiradero en mi sala. Tengo un tiradero en la cocina que ya se lo voy a enseñar. Me voy a poner a limpiar. También tengo que cocer frijoles. También quiero decirles, chicas, que las muchachas que ganaron los sorteos, pues, ya ellas recibieron su dinero el siguiente día, en la mañanita, tipo 8 de la mañana. Yo fui y les deposité. Miren, por aquí o por aquí, no sé por dónde. Pero por ahí les voy a dejar una fotito. Una de ellas me mandó que se compró, vean, una paleta de maquillaje. Se compró un vestido y se compró, ¿qué más? A labiales y, bueno, se compró un poquito de todo. Yo muy contenta de que le haya servido, pues, ese dinerito. Gracias a todas por haber participado. Vean mis pelos, chicas. Han un nido de pájaro ahí, pero no me quiero ni ensayar, la verdad. Voy a ponerme a limpiar y ahorita nos vemos. También quiero mandarle saluditos a todas mis nuevas suscriptoras, las que son nuevas por acá. Bienvenidas. Muchas gracias. Y espero pronto estar de nuevo muy contenta porque así soy yo, pues. Y la verdad, la tristeza no me gusta para nada, pero vamos a reponernos. También gano así con suera porque tengo frío, chicas. Mi casa está bien fría, fría, fría. Y, pues, por eso no me quiero quitar mi suetercito. Así que vamos a limpiar y nos vamos a ver ahorita. La Camila está en la escuela. Hoy día no sé si voy a cocinar. Solo voy a cocer frijoles. Entonces, ¿qué más les quería decir? Que en este mes de diciembre quiero estarles grabando como recetitas chicas de pan. Cosas así, pues. A todo lo le dicen colados en otro país. Pues por el tiempecito de frío se me antoja como hacer eso. Y al mismo tiempo, perdón, pues, les grabo. Déjenme sus comentarios si quieren recetitas como esa. Así que nos vamos a ver ahorita, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 de cilantro ya cuando estén a comer sólo les falta sal porque nosotros lo comemos así en honduras en república dominicana chicas que hacen así diferentes pero ellos la comen diferente a nosotros y en honduras a veces sólo ajo y sal yo les pongo cebolla un pedazo de chile dulce también o pimiento como le dicen y quedan deliciosos bueno chicas yo termine mi limpieza el día de hoy hay que felicidad cuando uno de mujeres tiene la casa limpia eso de verdad que no tiene precio yo ando con mis pelitos parados vean que creo que este es pelo nuevo que me están haciendo y se me para se me para la parabólica la parabólica estoy aquí tomando cafecito con cremoras como lo toman en rd voy a traer a la camila a la escuela y se las voy a poner para que la salude porque van a decir dónde está la cama y que no nos ha saludado y después como a dar un baño me voy a acostar a dormir porque chicas he dormido dos horas no pude dormir nada anoche y desde que me levanté a dejar la niña la escuela pues no he dormido ni una hora he dormido como dos horas desde anoche y ando un poco hasta me doy un baño me pongo una pijamita y me voy a dormir hoy no hoy no hoy estoy vaga como todos los días a veces ya las veo hola yo soy camila mira que yo soy y yo te quiero la canción la otra primera es la canción cintinera la canción mi 6 RB60, AB60 Od vimos abc AB66 Cr bientôt Bосс esta Y aun des мамas Llegamos Esto es el barro de la abc Llegamos Desa C Bici, Bici, Tete, J, A, B. La otra primera es la niña sin nena. Nena, nena. La otra primera es la canción Sem y Frozen. Y esta primera es Moana. Ana no, el amigo. Adiós, amor. La otra primera es la llame Adiós, amor. Adiós, amor, fui de ti, el amor de su vida. Adiós, amor, fui de ti, el amor de su vida. Adiós, amor, fui de ti, el amor de su vida. Adiós, amor. La próxima, ¿y cómo dice Camilita? ¿Pone qué? Pone en los comentarios. ¿Pone comentarios? ¿Y ya? ¿Y ya? Sí, bye. Hasta luego, chicas. Diosito me las bendiga. Como siempre les digo, les mandamos muchos, muchos abrazos, pero sobre todo, muchas, muchas bendiciones. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.